¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Martina Vigo, soy barista capacitada en Australia y cofundadora de Flat & White. En el video pasado vimos las recetas básicas con espresso y cómo vaporizar la leche para lograr un buen latte art. Hoy vamos a ver los fundamentos del latte art. Primero, cómo sostener todo correctamente y luego cómo pasar la leche a la taza y hacer que se vea increíble. Comencemos con la jarra. Lo más importante es que esté cómodo para poder controlar los movimientos. Los brazos al costado del cuerpo sin levantarlos mucho y vamos a colgar la jarra de nuestros dedos, la que va a determinar los movimientos va a ser la muñeca. Para sostener la taza, la tomamos de laza. Como cafetería de especialidad no nos gusta ver cuando un barista agarra la taza con toda la mano, ya que después ésta le llega al cliente toda toqueteada. Como en todas las áreas de la gastronomía, la higiene es lo primero. Para comenzar a pintar, primero necesitamos un espresso parejo y uniforme, por lo que podés darle unas vueltas para emparejar los colores. Para poder dibujar con la leche, primero tenemos que llenar la taza. Para esto vamos a verter desde arriba. Cuando volcamos a distancia, la leche va a pasar a través del espresso sin mancharlo y va a quedar por debajo de este hasta que nos acerquemos. Cuando sostenemos la taza, antes de comenzar a verter, la inclinamos unos 45 grados. Esto nos va a dar una superficie mayor y vamos a poder volcar más cerca del espresso. Tenemos que apuntar a volcar en el centro de esta superficie, que va a ser la parte más profunda. Y a medida que vamos llenando la taza, la vamos enderezando. Entonces, como primer paso, vamos a llenar la taza hasta la mitad o tres cuartos, dependiendo de la figura que vayamos a hacer. Si te quedan manchas blancas en la crema, simplemente pasando por arriba, volcando a distancia, las vamos a hundir, formando una superficie uniforme nuevamente. Una vez llena, podemos comenzar a pintar. Para esto, llevamos la jarra hacia abajo y la inclinamos hacia adelante. Y si la leche se texturizó de forma correcta, va a crear un contraste marcado entre el blanco de la leche y la crema del espresso. Nos quedamos en el lugar y el dibujo se va haciendo cada vez más grande. Mientras, vamos rotando la taza, y cuando esta ya esté casi llena, debería estar recta. Ahora vamos a ver las tres figuras principales del latte art. El corazón, el tulipán y la roseta o espiga. Una vez que domines estas tres, básicamente podés formar cualquier otro diseño. Para el corazón, vamos a comenzar como ya vimos. Inclinamos la taza y llenamos hasta un poco más de la mitad, mezclando y hundiendo cualquier mancha. Frenamos el vertido y nos acercamos hacia el centro de la superficie. Nos quedamos quietos con la jarra en la misma posición hasta que el dibujo se va agrandando. Mientras, vamos rotando la taza y una vez casi llena, levantamos la jarra para dejar de pintar y manteniendo distancia, nos vamos hacia adelante para atravesar el dibujo y así formar la punta del corazón. La segunda figura es el tulipán, que consiste en hacer varias capas como si hicieras varios corazones y luego cortarlos todos juntos al final. Para esto, nuevamente llenamos la taza hasta la mitad o un poquito más. Frenamos el vertido y nos acercamos esta vez un poquito más hacia adelante del centro de la superficie, así tenemos más lugar para irnos para atrás y hacer más capas. Y vamos volcando y frenando en cada vertido, dejando un poquito de espacio entre cada uno. Mientras, vamos enderezando la taza. Y una vez llena, levantamos la jarra y nos vamos hacia adelante cortando todas las capas. Por último, mi favorita, la roseta. Es la más difícil de las tres ya que necesitas más control de los movimientos de la jarra. Comenzamos de nuevo llenando la taza hasta la mitad. Frenamos el vertido y nos acercamos nuevamente un poco más hacia adelante del centro de la superficie, así tenemos más lugar hacia atrás. Ahora, cuando volcamos, sacudimos la jarra mínimamente con la muñeca. Y a medida que vamos enderezando la taza, nos vamos yendo hacia atrás con la jarra sacudiéndola. Cuanto más rápido te vayas hacia atrás, más espacio va a haber entre las hojas. Y si vas muy lento, te van a quedar muy pegadas. Y una vez llena y enderezada la taza, levantamos la jarra y cortamos el dibujo. Y acá tenemos las tres figuras principales que sirven como base a cualquier otro diseño. Y ahora, a practicar. Si te gustó este video, dale un like, compartilo si te resultó útil, comentanos abajo qué pensás y suscríbete si querés ver más videos como este. Más recetas, más técnicas, más café. Eso fue todo, los veo a la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!